Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje. Hoy vamos a preparar sorbete de limón. El sorbete de limón nos puede servir bien como copa, bien como postre, después de una comida copiosa como por ejemplo las fiestas navideñas que las tenemos a la vuelta de la esquina, o bien como transición entre un plato de pescado y uno de carne. O sea, tenemos muchas posibilidades. Es un plato, uy, un plato no, perdón. Es una combinación muy fácil de elaborar porque no tiene nada, ya lo veréis. Y que queda riquísimo y además te refresca y te reconforta. Atentos. Mirad, para hacer el sorbete de limón, que esto es la cosa más tonta del mundo, eh. Vamos a necesitar helado de sorbete de limón o helado de limón. Lo mismo me da, lo que queráis, lo que tengáis por casa o lo que encontréis. Porque hay veces que el de sorbete de limón es un poquito más difícil de encontrar. Si encontráis el de limón, de limón. Aquí vamos a poner aproximadamente unos 300 gramos, que era lo que nos quedaba en la tarrina. Lo vamos a poner en el vaso de la batidora. Todo, eh. Todo a la vez. Y ahora, de cava. Vamos a poner la mitad de esta botella. Es decir, que tiene 375, vamos a poner aproximadamente unos 200 gramos. Para que no sea oclote. Tampoco es necesario ser tan, 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 tan. Exacto. Y ahora le vamos a añadir dos cucharadas de nata. De nata, de esta que venden para montar. Nata, de esta. Dos cucharadas. Para la cantidad que vamos a hacer hoy. Y opcionalmente, al que le guste más cargado, le puede añadir un poquito de vodka. Eso ya, al que le guste más cargadito. Yo lo voy a hacer suavecito. Porque como es... Esto es una cosa que se hace habitualmente en navidades. Y en navidades ya vamos cargaditos de bumbú. Entre el vinito blanco, el vinito tinto, el cava. Si ya esto lo cargamos de vodka, ya mira. Todos, todos a gatas. Por la casa, por la casa. Solo pues. Así es que lo vamos a hacer un poquito. Vamos a tener un poquito de por favor con esto, ¿vale? Ahora esto. Metemos la batidora. Y batimos, ya está. Vale, ya está. No me digáis que no os lo pongo fácil. Quitamos esto de aquí. Servimos. Mirad que pinta tiene. Uuuh, que bueno, por Dios. Adornamos si queremos. Lo vamos a sacar a la mesa. Lo adornamos con unas... Con unas hojitas de menta. Tal que así. Y ya está. Más fácil y posible. ¿Qué? ¿Qué os parece? Una cosa facilísima. Lo podemos hacer en un momentito. O sea, para cuando lo vayamos a consumir. Rin, 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 rin. Ale, y a la mesa. Y bueno, yo ya me despido. Hasta la próxima receta. Os deseo que tengáis unas felices fiestas. Aunque haremos nuestra felicitación oficial. Pero bueno, yo ya me adelanto. Que tengáis unas felices fiestas. Y ya sabéis. Si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal. Darle al me gusta. Dedito arriba. Y compartir. Un besito para todos. Felices fiestas. Y hasta la próxima receta. ¡Gracias!